Me deja que aspire el perfume de tu cabellera, quiero embriagarme con ella y luego soñar. Mientras navego en las aguas de tus lindos ojos, bajo la luz de la luna poderte besar. Mientras navego en las aguas de tus lindos ojos, bajo la luz de la luna poderte besar. Tiemblo al pensar que ese día lleno de embeleso, vas a decirme cositas que nunca escuché. Y en esos labios de grana dejaré un beso, como un recuerdo sagrado de cuanto te amé. Y en esos labios de grana dejaré un beso, como un recuerdo sagrado de cuanto te amé. Más si algún día mis ojos te vieran ajeno. Más si algún día mis ojos te vieran ajeno. Más si algún día mis ojos te vieran ajeno. Más si algún día mis ojos te vieran ajeno. Más si algún día mis ojos te vieran ajeno. Más si algún día mis ojos te vieran ajeno. Más si algún día mis ojos te vieran ajeno. Más si algún día mis ojos te vieran ajeno. Más si algún día mis ojos te vieran ajeno. Más si algún día mis ojos te vieran ajeno. Más si algún día mis ojos te vieran ajeno. Más si algún día mis ojos te vieran ajeno. Más si algún día mis ojos te vieran ajeno. Más si algún día mis ojos te vieran ajeno. Osa darme una esperanza que colme toda mi visión.